Buenos días, compañeras y compañeras. Hoy es un día tan especial para nosotros y nosotras. Festejamos nuestro día. Un feliz día a todos los maestros y maestras. Creo que no hay mejor forma de festejar nuestro día que luchar. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con unas palabras que tienen que ver con una frase. Mientras haya un docente de pie, no habrá pueblos arrodillados. Eso creo que hoy nos identifica a todos y todas en nuestra lucha. Desde acá, desde la Carpa de la Dignidad, abrazamos y saludamos a cada compañero y a cada compañera en su día. Hoy es el cuarto día de ayuno de siete compañeros y compañeras de UNTER. Y vamos a darle ingreso a una compañera más, a la compañera Vivi Orillano de la seccional Villa Regil. Vivi. ¡Gracias! 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 Seguiremos sumando ayunantes en los días sucesivos y seguimos diciendo que el gobierno es responsable de esta situación, el gobierno es responsable del conflicto y debe resolverlo con una propuesta que contemple lo que estamos pidiendo desde la gremia. Ese es el pedido de UNTER, ese es el grito de nuestros compañeros y compañeras que están en las escuelas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.